¿Cuál es el torneo de barrio? Desde la punta hasta el final Mañana me toca un encuentro con un peleador fuerte que fue campeón nacional el año pasado Pero pues aquí estamos y voy contra el campeón mañana, pues vamos a darlo todo Son experiencias muy bonitas, digo, muy muy bonitas Con mi, pues yo digo que mi familia, porque yo no tengo hermanos Pero estos son como mis hermanos, digo, comes con ellos, desayunas con ellos, te duermes con ellos Es una experiencia muy bonita y cuando, no sé, tengo 40 años y Dios quiere llego Pues recordarlo y decir, yo estuve allí